Oye, pues nuestro compañero Armada Guetta se encontró a Cuauhtémoc Blanco ahí en el aeropuerto. Él, pues bueno, ahorita está involucrado en la política, pero pues obviamente las preguntas fueron a raíz de la muerte del ídolo Pelé. Ellos hicieron un comercial juntos. ¿A poco? Entonces, así lo recuerda Cuauhtémoc Blanco. ¿Pero así, así? ¿O él grabó por allá? No, sí, estaban juntos. Sí, 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 y así lo recuerda. Y dice que le gustaría regresar al mundo del fútbol. Futbolistas mexicanos han mostrado su tristeza ante la muerte del astro del fútbol Pelé. Uno de ellos es Cuauhtémoc Blanco, quien así se expresó del futbolista a su llegada a la Ciudad de México. Lamentablemente estaba muy mal, pero fue uno de los grandes que siempre lo vamos a llevar aquí en el corazón. No era una muy buena persona, nunca me tocó verlo jugar, pero tuve la oportunidad de hacer un comercial con él y se me hizo un gran tipo, un tipo que se pudo hablar con él y la verdad que se fue uno de los mejores futbolistas del mundo. El originario de Tepito recordó la humildad con la que se manejaba el futbolista considerado el mejor del siglo XX. La verdad que me acuerdo mucho de ese comercial porque lo hicimos en Chicago. Yo estaba jugando en Chicago y la verdad es lo poco tiempo que estuvimos ahí, como seis, siete horas, haciendo comercial con un gran tipo, una buena persona. Creo que fue uno de los futbolistas más grandes que dejó ahí en Brasil. Yo creo que a Brasil lo van a extrañar muchísimo porque dejó cosas muy importantes. Blanco reveló cuáles serían sus planes cuando deje la política. Y veremos más adelante cuál va a ser mi futuro. Te menciono, tengo también la ilusión de regresar al fútbol de entrenador, pero bueno, vamos a pensar las cosas de aquí a unos tres, cuatro meses. Me encantaría un día dirigir a la América, un día dirigir a la selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso. ¿Y lo harías para presidente, Gautam, para el 2024? No, ya tienen tres, pero para otra cosa sí luego te vas a sacar. También compartió que ya prepara su bioserie, en la cual no hablará de sus amores que tuvo en el medio artístico. No, yo quiero hacer unos capítulos de mi infancia, de cómo crecí, que no es fácil, que trabajé, que luché, que me esforcé, que bendicase ese entepito. Eso quiero que se entere la gente, de todo. ¿Quién te gustaría que te personifique? El que sea, pero que lo haga bien. ¿Cuál? ¿Alguien famoso? Llego Luna, tal vez. Ese es mi amigo, podría ser. Es mi cuate. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. No, pues mira, a ver, sí tiene un gran mérito, que él empezó desde abajo, una persona muy humilde, pero pues si no involucra en los amores. Sí, tiene que hablar de Galilea Montijo, Rosana Nájera. Y muchas más. Pero no era tan famosa ella. ¿Quién? Rosana Nájera, la verdad hay que reconocerla. Ella, de hecho, lo dijo hace unos días, que sí, llevaba una carrera, sí, había hecho telenovelas, pero nunca había tenido los reflectores como los tuvo cuando su relación con Cuauhtémoc. En el caso de la otra que mencionaste ahí, sí, ahí sí iban a la paz. De Galilea, sí. Sandra Montoya. Sandra Montoya. La de las cortinas, acuérdense. Le puse el cuatro, le puse el cuatro. Sí, eso se estaban grabando. Aunque su número era el 10, ella le puso el cuatro. Pero sí tiene una historia interesante, aunque, pues bueno, ahora ha sido muy criticado por su actuar en la política. Mucho, mucho. Ahora ya todos quieren este. Muy vilipendiado. Bioserie, entonces también. Pero en este caso creo que sí sería interesante. Sí, cómo no. Sí, cuenta la verdad. Sí, cuenta todo. Sí, cuenta la verdad. Sí, se me apetece. Y sabes que se me apetece más que un día nos invite ahí, le tenemos que decir a Mónica Noguera, que tiene amistad con él, porque la que guisa, ya sabes que yo siempre ando, lo mío es lo de la tragadera. Y que la que guisa, muy sabrosa, es doña Hortencia, la mamá de Cuauhtémoc. Qué guisa, uy, que no sabes, de chuparse los dedos. Pues ahora que fuimos en carretera, vimos a Mónica Noguera en todos los carteles espectaculares de Cuernavaca. Sí, muy bien.